Un rumor afirma que Wendy Guevara es la participante que menos dinero cobra en la Casa de los Famosos México. ¿Quieres saber cuánto gana la famosa? Gracias a su peculiar sentido del humor y su honestidad frente a los demás participantes, la integrante de Las Perdidas, Wendy Guevara, se ha consolidado como una de las participantes más queridas y más destacadas de la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos México. Desde que inició el reality, Wendy se ha robado los reflectores del show, donde La Perdida concursa para llegar al final y quedarse con el premio de 4 millones de pesos. Sin embargo, ha surgido un fuerte rumor que fue publicado por medios especializados en el tema, quienes aseguran que la participante podría estar ganando menos dinero que el resto de sus compañeros en el reality. Pues de acuerdo con información filtrada por la periodista Maxine Goodside, Wendy Guevara sería la participante que menos dinero gana por su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, cabe señalar que los medios no especificaron la cantidad exacta de dinero que estaría ganando Wendy. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, pues cientos de seguidores del reality show aseguraron que era injusto después del desempeño que ha mostrado en las primeras semanas de estreno. Por otro lado, algunos de los seguidores del show señalaron que es justo que Wendy gane menos ya que no es la más famosa de todo el reality. Cabe recordar que en La Casa de los Famosos México también participan el conductor Paul Stanley, la actriz Raquel Vigorra, el actor Emilio Osorio, el influencer Poncho de Nigris, la actriz María Fernanda Quirós Ferca, la conductora Sofía Rivera Torres y la cantante Apio Quijano. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿crees que sea justo que unos ganen más que otros en La Casa de los Famosos México? Te leemos en los comentarios.